Estados Unidos habría negociado un exilio, pero Nicolás Maduro se ha negado. Es por ello que las tropas de Estados Unidos se preparan. Estados Unidos ya negoció con las potencias, que han estado apoyando a Nicolás Maduro. Hablamos de Rusia, China y otros países más. Donald Trump y Putin ya habrían mantenido una reciente conversación, en donde Putin habría confirmado a Donald Trump en que no va a respaldar militarmente a Nicolás Maduro. China también habría hecho acuerdos con Estados Unidos. Pero como Cuba posee la solución para lograr el exilio de Nicolás Maduro, Rusia y Estados Unidos habrían dado una oferta a Cuba. Esto sería un exilio a Maduro a cambio de suspender el bloqueo a la isla. Estados Unidos perdería una batalla, pero ganaría otra. De hecho ya, el presidente de Estados Unidos anterior había suavizado un poco los bloqueos a la isla. Además, Cuba no representa un peligro actual para Estados Unidos como sí lo representa la Venezuela de Nicolás Maduro. Cuba podría aceptar una negociación mediante Rusia. Y aunque actualmente Cuba no recibe desde hace meses nada sustancial del régimen de Venezuela, estos podrían fácilmente aceptar darle la espalda a Nicolás Maduro. Todo esto forma parte de las acciones diplomáticas para lograr apoyo internacional a un eventual acto militar y para sacar a Nicolás Maduro y hasta 14 acusados de su círculo. Nicolás Maduro no habría aceptado la negociación. Es por ello que aún se encuentran las tropas élite en Colombia. Ya en el Comando Sur se habló sobre esas posibilidades de negociar con Nicolás Maduro. No las hay. Y al parecer no las va a haber. Por ahora entonces, la única opción que queda es la presión económica, pero siempre al final tendrá que haber algo militar. Algunos senadores en Colombia han sido incluso hasta sobornados por el régimen de Maduro para que rechacen la permanencia de estas tropas estadounidenses. Pero ya Carlos Trujillo señaló que la operación de Estados Unidos está en los tratados firmados por Colombia y estos no requieren autorización del Congreso, a menos que sea para una plataforma de tránsito hacia Venezuela. Pero el grupo que se encuentra en fronteras de Venezuela no van a avisar y el Senado tampoco va a decir el momento en que den los permisos. Pues eso está como un secreto de Estado y seguridad nacional. Nicolás Maduro le queda pocos días en Miraflores y las tropas de Estados Unidos, al ver que no existe ya ningún tipo de negociación, simplemente van a ir por Nicolás Maduro. La presión es seguir rodeándolo y cada vez avanzando más hasta que éste no soporte más la presión y realice un exilio o simplemente escape de Venezuela. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.